Bienvenidos a un nuevo Tipitec, el día de hoy les enseñaré una herramienta en línea que nos permitirá enviar archivos pesados, para ello en el buscador de google escribimos idray, le damos un enter y nos dirigimos a lo primero que nos aparezca en los resultados de búsqueda, seguidamente le damos en la opción donde dice añaden tus archivos hasta un tamaño de 10 GB, en esta ocasión yo voy a añadir un vídeo, el cual ustedes pueden observar tiene un tamaño de 62.1 MB, selecciono mi archivo, le doy clic en abrir y esperamos a que idray cargue nuestro archivo una vez que idray cargó nuestro archivo le podemos dar unos ciertos ajustes, como puede ser después de cuánto tiempo se va a eliminar el archivo y le podemos proteger con contrasee, en este caso yo lo voy a dejar lo primero eliminar después de siete días y no lo voy a poner contrasee y para enviar nuestro archivo le damos clic en la opción enviar, como ustedes se pueden dar cuenta idray nos proporciona el enlace, entonces copiamos este enlace a donde queremos enviar, en este caso yo lo voy a enviar a través del whatsapp y lo enviamos, listo, entonces ya la otra persona que recibe, va a entrar a nuestro link que le hemos proporcionado y lo puede descargar, en este caso le da un clic en esta opción y ya lo puede descargar en su computador, en este caso lo guardamos en la opción de descargas y listo, ya nuestro archivo se ha descargado, listo, esto fue el tipi tech del día, no olvides compartir con tus colegas y familiares. ¡Nos vemos! 360